Empezamos con Ophelia Pastrana. Si nos puedes por favor decir nombre, apellido, a qué te dedicas, princesa, por favor. Si soy Ophelia Pastrana y adopte un título ya falso de la cantidad de cosas que hago, que es la explicatriz, que es un más papel, más personaje o más yo alrededor de lo que hago en contenidos, porque eso soy generador de contenido, también estoy de física, tengo una maestría en economía, hago comedia stand up y en últimas vivo de estar haciendo contenidos en el medio digital. Soy fiel creyente de los medios digitales para promocionarnos, sobre todo personas de la diversidad, sobre todo en este mundo que a veces tantas puertas les gusta cerrarnos, aunque todos modos nos encontramos muchas veces en los medios masivos y me dedico explícitamente a hablar de esto. Trabajo de pensamiento crítico y análisis online. Me encanta. Gracias por estar aquí. Cuando se habla mucho de los personajes trans en las historias, y que ponen a un actor. Si es que perdón mis conceptos son muy o no, no son tan claros. Un actor si es hetero a personificar a una persona, a un personaje trans siempre hay como mucha molestia al respecto. Creo yo que una persona que este una persona trans, una mujer trans, a lo mejor estoy mal, quisiera una actriz, mujer trans, quisiera interpretar personajes de una mujer, no necesariamente o también personajes trans. ¿Cierto o no? Eso quisiera entender primero. Un actor. Desde un lado de respeto, siendo hetero, siendo cis, podría interpretar a un personaje trans, porque no necesariamente vas a buscar a un gay para que interprete a un gay, a una lesbiana para que interprete a una lesbiana, a un hetero para que interprete a un hetero, porque la televisión mexicana está hecha de gays que han interpretado heteros. Entonces, si en mi desaprender y aprender todo este tipo de cosas, me parece que es increíble la etapa que estamos viviendo, increíble la etapa donde se abre esta conversación y donde desde el respeto, desde el amar al otro y desde el dejar ser al otro, entendamos también los procesos de todos, que eso lo puse hoy en una historia. Parte del aprender implica respetar el proceso de el aprender del otro, porque todos vamos en distinta. No es una carrera, todos vamos en distintos momentos y tenemos que aprender a respetar. Alejandra Leigh ha levantado la mano, pero antes de pasar con Alejandra Leigh que levantó la mano, yo creo que el Jorge Aranda le mandó una pregunta que quisiera ser contestada por parte de Ofelia Pastrana. Entonces, si me das chance, Alejandra Leigh, ahorita vuelvo contigo. Vamos a ver qué nos comenta Ofelia Pastrana de este tema, que definitivamente siempre, pues no quiero decir que suena escandaloso, pero hay lagunas en las cuales de pronto la gente dice, pero yo lo hago por esto, yo lo hago por aquello, pero qué mejor escucharlo de una persona que vive y atraviesa estas situaciones. Adelante, Ofelia. No hay cosa que me asombre más del tema de la gente trans, que tantos hombres quieren hacer papeles de mujeres trans. Siempre he dicho, si algún día se hace una película de Ofelia, yo quisiera que mi papel lo actúe en Indiritas o Diego Luna. Soy mujer, no? Entonces este sería bonito que por lo menos una mujer actúe mi papel ahora. Cualquier persona pactar cualquier cosa pueden ser árboles. Pues sí, pero el tema es que nadie está. O sea, Betty la fea castió a una mujer para ser Betty. No, no andan castiando hombres para ser Betty. Entonces actualmente solo cuando se trata de las mujeres trans buscan a hombres y solo cuando se trata de los hombres trans buscan a mujeres. Y ahí tenemos algo que hablar porque el tema es que sería hermoso que a mí me dejaran actuar el papel de una persona que no es trans. Pero o sea, ¿dónde han visto eso? Solo hay un papel del cual yo he escuchado. Y fue la Bern Cox que tuvo un espacio actuando una mujer cis. Entonces no nos van a dar nunca los papeles de las mujeres que no son trans nunca. Y por consecuencia que nos quedan los papeles de las personas trans, que son cuatro de hecho desde hace creo que seis años no se hace una película mayor con una persona trans y las series que se hacen con personas trans. Entonces ahí estás tú rogando porque te den el un papel de la una mujer trans que van a poner en la serie y llega un vato y da un poco de haber querido. A mí no me dejan entrar ni al baño, me explico. Entonces claro que puedes actuar un papel de una mujer, pero como no nos dan una sola chamba, entonces ahora resulta que le pertenece a la gente que no es trans y esa es la queja. Por supuesto que se enaltece la gente de por favor, porque además lo que sí voy a decir es o sea en últimas por lo menos que pongan mujeres en los papeles de mujeres, no digo que dejen de pensar que somos hombres en falta porque eso es lo que comunican. O sea, capaz se actúan tan bien, tan bien que nadie lo ve. Está bien, pero en el momento que se van de gira a hacer la prensa y demás, claro, y Alberto Pérez como Gina. Lo primero que le están diciendo a la gente es que las mujeres trans realmente somos hombres actuando a ser mujeres. Ve lo dañino que es ese mensaje, ve lo peligroso y difícil de deshacer. La única solución para esto realmente para que dejemos de discutir este tema es que se les den papeles que no son trans a la gente que si es trans, pero si a duras penas nos dejan entrar al baño, menos nos van a dejar entrar a un espacio de estos. Y esa es la queja y da mucha rabia porque yo, por ejemplo, yo no voy a castings. Es un hecho. Yo no, yo no acepto. Me doy el lujo también porque soy youtuber, pero me doy el lujo de solo ir a espacios mediátricos donde ya saben quién soy, porque en los castings me han hecho otro tipo de pero trastadas trastadas. No nadie me habla en femeninos. Arranquemos por ahí. No siempre son los trans, no? Y entonces es todo un tema porque celebro mucho los espacios que se están dando ahorita para algunas personas muy marcadas. Elliot Page, por ejemplo, se está contando por primera vez algo bonito donde su transición es feliz, porque yo sigo así. A mí me da rabia que todas las salidas del closet son tristes. Es como de hay tan poquitos espacios donde el hecho de que tú salgas al closet hace que tu vida se arregle. Y entonces la otra cosa que pasa con el tema trans es que solamente saben decir una cosa de la gente trans casi. Y es que transicionamos. O sea, cuántas veces he visto el documental, la historia, este la mención, la novela, el libro de persona que era hombre y ahora es mujer, no? Y entonces es un poco de podemos por favor hablar de cómo la gente trans somos más que nuestras transiciones, no? Pero lo único que les interesa es no. No estoy diciendo neguemos que la gente es trans para nada, pero que las historias que cuentan están sacadas de tercero y primario. No es que cuando se trata de la gente trans en uno no estamos. O sea, de verdad que años años sin que una persona trans aparezca una película mayor años. Y cuando aparecemos, estamos en una posición bien abusiva contra las historias. Este trans y bien miope también, porque de nuevo sí sé que contar cosas de las vidas y las experiencias trans, pero no puede ser que solo contemos una cosa. No? Eso es lo que me salta. Entonces sí, claro que cualquier persona pactar cualquier cosa, pero yo estoy dispuesta a bajar la guardia con eso. El día que se le den papeles que no son trans a la gente trans ni uno. O sea, nómbrame uno, nómbrame una serie, una película donde una persona trans está actuando abiertamente trans de paso, porque es muy posible que un hombre trans por ahí delicioso actuó este en sexo puro y lágrimas y no nos enteramos. Este dime dime una persona trans que sea abiertamente trans que acta un papel que no es trans. Y es que yo creo que eso es todo el problema de la representación que a la gente de la diversidad nos vuelve en el nicho y a la gente que no está en la diversidad no se le pide que se ingresen. Hace rato justo le pregunté a alguien, se imagina que sería Beti? La fe ha sido un Armando fuera gay. Y entonces alguien me dice ahí Ophelia no es una historia gay y me huele a los esos. Como cuando tú eres LGBT todo el día te metes en las historias hetero o sí, hetero y las vuelves tuyas un poquito. No cambia los pronombres, no sabes? Las vives en tu imaginación, las vives. Claro, exacto. Pero a la gente sí, hetero no se le pide lo mismo. El momento que tú pones una persona negra en la película hoy es de nicho, ya no pertenezco y es como de tentantita. Haz tú el ejercicio que hacemos nosotros, no? Imagínate que tú, tú también puedes cambiarlos por nombres, querido amigo. Sí, sé, pero no. Y ese es el tema, no? Que ese es el famoso encasillamiento que la gente le teme cuando dice que no me quieren encasillar, no? Que a la gente que no es de la diversidad, no se le pide que en los espacios de la diversidad consideren con tantita imaginación que también pueden estar. Gracias, Ophelia. Y esa pregunta que que hiciste, Jorge, es algo que digo, o sea, no lo digo en tono de juzgar, es algo que justo en el gremio actoral se es como una duda que se 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 siente porque a los actores justo cuando van a la escuela y le dicen usted puede hacer usted tiene que interpretar lo que se le diga que interprete, no? Porque usted es actor, no? Y usted es un lienzo en blanco, pero creo que si la respuesta siempre es un pues es que no hay espacios ya. Miren, ya en el dos mil ocho ocho ochenta, que tal vez ya todos todes y todas tengamos espacios y historias para aventar para arriba, ya tal vez se pueda hacer lo que lo que lo que lo que decía que el maestro de teatro, que todos podemos interpretar los papeles como por reto y por experiencia. Pero creo que en este momento sí es 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 un poco delicado para nuestras hermanas trans y cerramos con la icónica explicatriz. ¿Qué personaje y dinos varios? Tú puedes decir los 15 varios varios. Ok, no hay problema, no hay problema. Este si las y los comentarios finales, belleza. Si tengo así un sueño, pero un sueño total de hacer así un documental, entrevistarla, conocerla, hablarla, actuarla. Yo no sé, pero de hablar de la historia de Chelsea Manning, lo que son las historias trans cuando no se habla exactamente de la transición, sino de la vida de la gente trans y Manning. Yo creo que la mujer trans más importante de la existencia para la gente que no sabe quién es. Estuvo presa del 2010, creo, hasta el 2017 en confinamiento solitario, donde transición, transición en ese proceso. Pero de paso, fue la persona que estaba creo que en 2008 o 2009 en una unidad del ejército en Iraq, comandista de inteligencia y teniendo acceso a bases de datos clasificadas, filtró un sinfín de información, que fue lo que sólo esta explosión de este website que conocemos de nombre, que se llama WikiLeaks y todo esto del cómo salió a luz del cómo se hablan las embajadas entre sí y de todo lo que está sucediendo este en Afganistán y en Irak y de todo lo que está pasando con las injusticias de la guerra en Estados Unidos en su momento. Todo viene de esa filtración. De hecho, salió la libertad y cuando llega Donald Trump a la presidencia, la vuelven a meter a la cárcel y tiene una cantidad de historias bien fuertes, bien fuertes, que uff que lo interesante que es Chelsea Manning en general, porque luego para rematar todas estas historias hay una vez en Twitch jugando videojuegos y yo creo que hablo un poco del cómo vivimos hoy, que me parece hermoso en general y es una morra que digo ok, qué ruda. No eso, eso. La biopic de París Bang Bang es la otra opción y ya no pido más. Es lo único que tengo que decir, pero bueno. Y para todo lo demás acerca de pensar y demás, yo solo voy a decir algo. Todo el mundo nos dice que no hagamos esto. Tengamos etiquetas sin etiquetas. Por favor, son demasiadas y es de no, 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 no. Lo que hay que eliminar no son las etiquetas, es la discriminación por ellas. Nadie quiere eliminar las etiquetas que no son LGBT. Nadie anda por ahí diciendo ya si eres de la Roma Norte, todos somos humanos. No son solo las etiquetas LGBT las que quieren eliminar. Y entonces es un poco raro eso, porque a mí todo el día me quitan mis etiquetas. No eres mujer, no eres lesbiana. Y eso es más, me han dicho esto es una historia real. Me han dicho no eres mexicana. Ojo el motivo, porque no te criaste comiendo duvalín. Y si es de no sabía que eso es lo que te hacía persona mexicana. Pero el punto es que tengamos etiquetas, tengamos etiquetas y que sopor más bien que la gente viva con el gozo de conocer las etiquetas de otras personas. Porque cuando tú conoces alguien que es de otro país, lo primero que haces, si hablan español, es comparar palabras. Ah, o sea, pitillo, papita, pojote. No, como que es un como que siempre nos pasamos hablando de millones de palabras, de cómo se habla en español, porque no hacemos eso mismo con el tema de orientaciones y entidad. Todo lo que nos describe tantas cosas tan bonitas que hay en las etiquetas para que alguien diga no, 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 no son demasiadas. Es un poco de o sea, te las puedes quitar. Sí, puedes ver un espacio queer también, pero no por obligación. No, no así de ya es normal y es como normal, pero bueno, tengamos etiquetas y hacemos nuestros espacios identitarios y mensaje a la bandilla de verdad que ha sido un enorme placer dirigir y coordinar un poquito este conversatorio. Ya les dije que por mí si fuera, durábamos seis horas platicando y tratando de resolver este hoyo en el que nos encontramos para poder salir todos triunfantes. Muchas gracias a Amazon Prime Video por este espacio. Esperamos que sigas haciendo tu labor como la tienes que hacer y que así como usted que nos dio, aprenda y aprendamos todos sobre todo lo que nos atraviesa y que estas experiencias que pudimos contar algunas de nosotres no son todas, faltan todavía más, pero son algunas de muchas de ellas. Muchísimas gracias. Es un honor siempre estar con ustedes, escucharles, verles. Me despido. Yo soy Ricardo Peralta. Gracias Jorge Aranda. Gracias Ray Contreras. Gracias Pela Pastrana. Gracias Suri. Gracias Alejandra Ley. Gracias Roberta. Nos vemos hasta la próxima. Les ama. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!